Cuando yo te miro me pongo a llorar El solo pensamiento de mi soledad un día me va a matar ¿Por qué fui tan tonto pa' dejarte? Pensé que iba a ser mejor abandonarte Y no sé, no sé por qué no puedo olvidarte No puedo olvidar tus bellos besos Enamorado, soñando de tu amor alborotado En la difícil situación que voy a hacer Con el resto de mi vida Enamorado, soñando de tu amor alborotado En la difícil situación que voy a hacer Con el resto de mi vida Enamorado, soñando de tu amor alborotado En la difícil situación que voy a hacer Con el resto de mi vida Enamorado, soñando de tu amor alborotado En la difícil situación que voy a hacer Con el resto de mi vida Enamorado, soñando de tu amor alborotado En la difícil situación que voy a hacer Con el resto de mi vida Dices que esta vez te vas para siempre Alguien como tú no puede esperar Ya te aborrí con mis anhelos Quieres buscar a alguien igual que tú No te odio ni tengo coraje Deseo que siempre estás feliz Vete a buscar a aquel el que te hace feliz Vete a buscar a aquel el que te hace reír Yo no lo puedo hacer Vete a buscar a aquel Mereces algo mejor Música Ya me platicaron que no encontraste Que nunca paras de sonreír Que te saca y te compra cosas Y tú le das amor hasta el morir No te odio ni tengo coraje Solo puedo ver que estás feliz Vete a buscar a aquel el que te hace feliz Vete a buscar a aquel el que te hace reír Yo no lo puedo hacer Yo no lo puedo hacer Vete a buscar a aquel el que te hace reír Vete a buscar a aquel Cada vez que lo sueñas Vete a buscar a aquel el que te hace reír Cada vez que te mueves Cada fondo que quieras Todos los pasos que das Te voy a mirar Todos los días Y todo lo que dices No importa que juego Quiero jugarlo Yo te voy a mirar Pues no mires Me pareces Me pareces Me pareces A mi Como duele el corazón Con tus movimientos Con tus movimientos Todos los días Todos los días Y todo lo que dices Me pareces No importa que juego Quiero jugarlo Yo te voy a mirar Conjunto 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 Me perteneces a mí Cómo duele el corazón Con tus movimientos Todos los días Todo lo que dices No importa qué juego Quiero jugarlo yo Te voy a mirar No importa qué juego Quiero jugarlo yo Te voy a mirar No importa qué juego Quiero jugarlo yo Te voy a mirar No importa qué juego Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? Mi vida ha cambiado mucho ¿Qué ha habido en el tuyo? No, no, que estás bien Y que no estás triste Mi vida ha cambiado mucho Desde que te fuiste Nomás se fuiste así Sin decir adiós Sin tener compasión Sin dar una razón Cuando te fuiste, mi amor Sentí que todo estaba perdido Me hizo falta tu presencia Me hizo falta tu calor Y lloré, mi amor Toda la noche Yo lloré por ti Y extraño tanto Y no lo sabes Extraño tanto Tu querer Que bueno que estás bien Y que no estás triste Mi vida ha cambiado mucho Desde que te fuiste Nomás se fuiste así Sin decir adiós Sin tener compasión Sin dar una razón Cuando te fuiste, mi amor Sentí que todo estaba perdido Y lloré, lloré, mi amor Toda la noche Toda la noche Yo lloré por ti Me hizo falta tu presencia Me hizo falta tu calor Y lloré, mi amor Toda la noche Yo lloré por ti Te extraño tanto Y no lo sabes Me extraño tanto Tu querer Y lloré, lloré, mi amor Toda la noche Toda la noche Yo lloré por ti Me hizo falta tu presencia Me hizo falta tu calor Y lloré, mi amor Toda la noche Yo lloré por ti Te extraño tanto Y no lo sabes Me extraño tanto Tu querer ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! Música Música Un cachito de tu corazón Música Un cachito de tu corazón Música Un cachito de tu corazón Música Soy un alito de tu corazón Música Pedirle a mi cabeza Que deje de pensar en ti Música Es casi como pedirle O a mi corazón que deje de latir Música 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 de tu corazón, soy un adicto de tu corazón, chiquitita de tu corazón, chiquitita de tu corazón, soy un adicto de tu corazón. Por los ojos de la virgencita, si me muero que me lleve el diablo, que por cierto que tus labios rojos, se burlaron de mi corazón, aunque con esperanza perdida, en mi lecho solo y triste muera, te perdono la traición que hiciste, de matar a toda mi ilusión. Hoy vas a sentir, cruel dolor mujer, porque nadie más, te podría querer. Por los ojos de la virgencita, si me muero que me lleve el diablo, que por cierto que tus labios rojos, se burlaron de mi corazón, aunque con esperanza perdida, en mi lecho solo y triste muera, te perdono la traición que hiciste, de matar a toda mi ilusión. Hoy vas a sentir, cruel dolor mujer, porque nadie más, te podría querer. A lo mejor tal vez, yo te vuelvo a encontrar. No te puedo dejar el miedo atrás, si no me dejes respirar. A lo mejor tal vez, nunca vuelvo a encontrar, un amor de verdad que no me haga llorar, que no lastime tanto. A lo mejor tal vez, yo te vuelvo a encontrar. No te puedo decir lo que siento por ti, entregarte mi cariño. A lo mejor tal vez, yo te vuelvo a encontrar. No te puedo dejar el miedo atrás, que no me dejes respirar. A lo mejor tal vez, nunca vuelvo a encontrar. Un amor de verdad, un amor de verdad que no me haga llorar, que no lastime tanto. A lo mejor tal vez, nunca vuelvo a encontrar. No te puedo dejar el miedo atrás, que no me dejes respirar. A lo mejor tal vez, yo te vuelvo a encontrar. No te puedo dejar el miedo atrás, que no me dejes respirar. A lo mejor tal vez, nunca vuelvo a encontrar. A lo mejor tal vez, yo te vuelvo a encontrar. No te puedo dejar el miedo atrás, que no me dejes respirar. A lo mejor tal vez, nunca vuelvo a encontrar. No te puedo dejar el miedo atrás, que no me dejes respirar. A lo mejor tal vez, yo te vuelvo a encontrar. No te puedo dejar el miedo atrás, que no me dejes respirar. No te puedo dejar el miedo atrás, que no me dejes respirar. Cuando llegaste en mi vida, sentí algo muy especial. La primera sonrisa que me diste, me acuerdo de aquel momento muy bien. Ahora que no estés a mi lado, tengo miedo que te puedo perder. Te necesito aquí a mi lado, para enseñarte que puedo ser fiel. No te vayas mi amor, no te vayas sin mi, no te vayas mi amor. Porque te quiero decir, que sin ti en mi vida, mi vida no es nada. No sé cómo explicarlo, sin ti no puedo hacer nada. No te vayas mi vida, no te vayas mi vida. No te vayas mi amor, no te vayas mi amor. Ahora que no estés a mi lado, tengo miedo que te puedo perder. Te necesito aquí a mi lado, para enseñarte que puedo ser fiel. No te vayas mi amor. No te vayas mi amor, no te vayas sin mi, no te vayas mi amor. Porque te quiero decir, que sin ti en mi vida, mi vida no es nada. No sé cómo explicarlo, sin ti no puedo hacer nada. No no te vayas mi vida, mi vida no es nada. Música Nunca pensé que iba a encontrar Sea mujer como tú, no hay otro igual Es gusto nomás al ver, al verte sonreír Quiero explicarlo todo, quiero decirte Quédate conmigo esta noche Quiero amanecer a tu lado Quédate dormida en mis brazos Quiero realizar todos tus sueños Porque me enamoré de ti Mujer Música Quiero entender por qué siento así Apenas te conocí y a mí me enamoré de ti Es gusto nomás al ver, al verte sonreír Quiero explicarlo todo, quiero decirte Quédate conmigo esta noche Quiero amanecer a tu lado Quédate dormida en mis brazos Quiero realizar todos tus sueños Quédate conmigo esta noche Pensé que no iba a poder amar a nadie más Pero me confundí Llegó alguien más y borraron todo el dolor Que dejaste en mi corazón Pero no pudo borrarme en mi alma Nuestro amor no te puedo olvidar Sé que no me has olvidado Sé que ya tienes otro Sé que estás infeliz No te puedo olvidar No puedo estar sin ti Aunque estoy con otra Me acuerdo de ti No te puedo olvidar Sé que no me has olvidado Sé que ya tienes otro Sé que ya tienes otro Sé que estás infeliz No te puedo olvidar No te puedo olvidar No te puedo olvidar Sé que no me has olvidado Sé que ya tienes otro Sé que estás infeliz Sé que ya tienes otro 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 Sé que no me has olvidado Aunque estoy con otra, me acuerdo de ti Ya me la encontré, la que siempre voy a adorar Estoy lleno de alegría, que ya no puedo suspirar Ella me pintó su sueño, y yo le pinté también Y después de conocer el avión, en mis brazos la arrullé Píntame tu cielo, yo te pinto mis ambiciones Quiero conocer tu mundo, para pintarte todo el mío Estás llena de colores, colores que yo sigo soñando Yo te pinto en mí, quiero pintarte a ti Ya me la encontré La que siempre voy a adorar Estoy lleno de alegría, que ya no puedo suspirar Ella me pintó su sueño, y yo le pinté también Y después de conocer el avión, en mis brazos la arrullé Píntame tu cielo, yo te pinto mis ambiciones Quiero conocer tu mundo, para pintarte todo el mío Estás llena de colores, colores que yo sigo soñando Dios te pinto mis ambiciones Dios te pinto en mí, quiero pintarte a ti Píntame, píntame tu cielo, tu cielo Píntame, píntame tu cielo, tu cielo Píntame, píntame tu cielo, píntame tu cielo Píntame, píntame tu cielo, píntame tu cielo, píntame tu cielo La historia del ayer, que pudo ser una eternidad Guardo en mi corazón, los ojos que adoré Y los daños que deseo, platicaré de una pasión Jamás olvidaré lo que mi vida fue Aquel divino amor, que pudo ser eternidad limpia Aquel divino amor, que puso el mundo en fugaz Mi último secreto, confusión de un amor Que los latos duele como una curación Nadie podré robar mis tesoros de ilusión Porque igual sería de arrancarle el corazón Jamás olvidaré lo que mi vida fue Aquel divino amor, que puso el mundo en fugaz Aquel divino amor, que puso el mundo en fugaz Aquel divino amor, que puso el mundo en fugaz Íntimo secreto, confusión de un amor Que los latos duele como una curación Que los latos duele como una curación De ولcar... Que los latos duele como una curación Porque él igual sería de arrancarme el corazón Porque él igual sería de arrancarme el corazón